¡Aquí lo vienes! ¡Aquí lo vienes! ¡Aquí lo vienes! ¡No los quiero besar a mí, ¿no es todo ahí? ¡No los quiero besar! ¡Carreras ninguno! ¡El pueblo sabe peas! ¡No los quiero besar! a la izquierda la derecha un poquito bueno un poco en carrera así trabaja la gente a la izquierda la derecha un poquito un poquito a la izquierda esto va bien duro con la artista duro con la artista lejos 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 un poquito no yo digo hay que haber pero por pareja que o y y y